Este fin de semana, 3 y 14, sábado y domingo, nuevamente hacemos feria para público en general, con entrada libre y gratuita, ofrecer y mostrar de alguna manera la producción en el rubro de plantas ornamentales que Biofábrica pone a disponibilidad del público en general. Biofábrica dentro de la línea de trabajo, trabajamos con productores del interior, productores obviamente de plantas ornamentales, que de alguna manera trabajamos en combinación con ellos para mostrar también la producción de aquellos que estén en esta línea de trabajo. Monte Carlos siempre fue el centro de la línea de orquídeos y los más importantes de la provincia, estamos en contacto con ellos, de hecho el día sábado hay una capacitación sobre orquídeas que recomendamos al público en general que les interese. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!